Bueno, Vladimir, vamos a entrar en materia, como quien dice, ¿no? Esta cumbre de la CELAC y de la Unión Europea, ya lo he comentado al principio del programa, que efectivamente, bueno, hay un punto discordante allí, hay un punto que no llega a aclararse porque, bueno, quieren dejar afirmado que hay una guerra en Ucrania, básicamente. Realmente estas cumbres sirven, creo yo, para poco, ¿no? Bueno, a mí me parece que todas estas cumbres, ojo, y he sido testigo de muchísimas cumbres presidenciales a nivel mundial, en más de una oportunidad por estar presente en cumbres iberoamericanas, y yo decía, bueno, muchas firmaderas, mucha declaración, y al final no se hace nada con esas declaraciones. Pero, en este punto particular de lo que está ocurriendo en esta cumbre, ahí está justamente el tema de que quieren dejarle claro que Europa y Latinoamérica están en contra de la invasión rusa a Ucrania. Pero no hay acuerdos, Vladimir, por la presencia justamente de, entre otros, Lula da Silva y otras naciones de América Latina que, pues, no ven eso como una invasión. Yo veo esa cumbre como la cumbre de los desacuerdos, ¿no? O de los desaciertos, incluso. Yo ya, por lo menos, en las últimas 10, 12 horas, he por lo menos identificado tres o cuatro grandes desaciertos dentro de esta cumbre. Pero vamos un poco para atrás. La última vez que se reunió la Unión Europea con esta, con el Mercosur, o con la CELAC, o con el nombre, porque ya a estas alturas uno no está muy claro de quién se reúne con quién, ¿no? Pero, en todo caso, con estos representantes de estos países de América Latina fue hace ocho años, la última vez que se reunieron. Comencemos por allí. Segundo, una cumbre que comienza, digamos, de una manera un poco disonante al darnos cuenta de figuras como, por supuesto, Delcy Rodríguez por parte de Venezuela, que ahora hablaremos un poco más adelante de ese tema. Pero no solamente eso, entender que el último acuerdo que se firmó de manera concreta, sin que hubiese esta reunión general, pero hubo una firma de acuerdo, un acuerdo firmado, en el 2019, de una especie de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países. No te preocupes, no te preocupes. Y creo que esto va a estar pasando, porque tengo una pauta. Pero lo que les comentaba es que ellos llegaron a un acuerdo de tratado de libre comercio y nunca se aplicó ese acuerdo, porque Europa considera que ese acuerdo perjudica a la Unión Europea. Entre ellos, por ejemplo, Francia y el gremio de los ganaderos que dicen, mira, no hay un monstruo más grande que Brasil, con las cabezas de ganado que produce Brasil y la calidad de la carne, que si nosotros nos ponemos a traernos esa carne de Brasil, pues sencillamente destruimos nuestra industria bovina. Eso lo dicen, por ejemplo, los franceses. Para que tengamos idea, en Brasil se consume un tercio de lo que se produce en términos de ganado. Pero bueno, me fui un poco más al tema económico, el tema de acuerdos, pero digamos que nos da una base para entender lo que tú estás comentando. Pero entramos al tema político, que no es otra cosa. Una declaración entre la Unión Europea y los países de América Latina no pasaría de ahí. Tú bien lo comentabas. ¿Qué tan efectivo? ¿Para qué tanto puede servir una cumbre de esta? Realmente no sirve para mucho. En todo caso, lo que sí es interesante es ver cómo los países de América Latina no se quieren ensuciar las botas, no se las quieren llenar de barro, no quieren meterse contra Putin. Y lo más triste de todo esto es que yo no veo lo que tanto pierden. Porque, perdóname, Sergio, Brasil no tiene nada que temer. Y digo Brasil otra vez porque es el país más grande de América Latina en todos los sentidos. No tiene nada que perder a la hora de decirle a Putin sí, esa invasión es ilegal. Porque además con Rusia, Brasil prácticamente no tiene acuerdos. Ahora con los alemanes sí tienen acuerdos. Con los franceses sí tienen acuerdos. Con los españoles también tienen acuerdos. Entonces, uno dice, bueno, que increíble cómo las ideologías, la politiquería, el pretender siempre manejarte en esas aguas turbias de acuerdos entre países extraños, entre ellos Rusia, pues bueno, tú decides incluso arriesgar económicamente la estabilidad de tu país por irte por un tema político y decir, no, mira, yo no voy a firmar un acuerdo que definitivamente por el lado de la Unión Europea y de los países de América Latina diga que en Ucrania lo que hay es una invasión. Sí, claro, y debería darse porque en teoría es uno de los puntos álgidos, pero también uno de los puntos más importantes de lo que pudiera ser esta cumbre, un poco mostrar el desacuerdo que hay en el mundo en relación con esta invasión rusa a Ucrania. Pero por supuesto, Vladimir, uno de los puntos que ha resaltado mucho ha sido la presencia de la vicepresidenta venezolana en esta cumbre. Y yo comentaba al principio que efectivamente Dresden Rodríguez tenía sanciones en su contra por parte de la Unión Europea. ¿Cómo se puede entender esto? La presencia de Rodríguez en esta cumbre teniendo estas sanciones, aunque le hayan dado una especie de permiso, de salvoconducto para estar allí presente. ¿Qué pidas al respecto? A ver, yo veo difícil en términos generales que un alto funcionario del régimen chavista fuese detenido tan fácilmente en alguna nación de Europa. Hay que entender el contexto de Bélgica. Bélgica no es, otra vez, no es una Alemania, no es una Francia, no es una etcétera. Sin embargo, Bélgica forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea tiene acuerdos con Estados Unidos. Y llama poderosamente la atención que incluso se le haya permitido ingresar a esta señora. Porque, otra vez, ¿qué tanta necesidad tiene la Unión Europea e incluso los países miembros de América Latina de contar con la presencia de Venezuela? ¿Qué tanta necesidad? Vamos al término práctico. Economía. ¿Venezuela tiene algún tipo de incidencia en la economía nacional, incluso internacional? La respuesta es no, obviamente. La segunda, política. ¿Venezuela a estas alturas es la Venezuela que hubo cuando hubo Chávez? La respuesta es no. Entonces, uno se pregunta qué necesidad tenía Bélgica, qué necesidad tenía la Unión Europea de permitirle la entrada. Y, otra vez, esto se constituye, como siempre lo he dicho, en otra victoria para el régimen. Ahora, no es un tema de legitimación o no, Sergio, porque quiero decirles algo. De legitimidad, ¿qué se puede decir? Sí, no. Digo legitimación y ya te voy a explicar por qué. Porque el acto de legitimar, allá voy. Desde que tú y yo hablamos ayer en la tarde, tarde-noche, comencé a hacer una tarea interesante, que era monitorear la mayoría de los principales medios de comunicación europeos que están refiriéndose a esta cumbre. No hay uno, escúchenlo bien, no hay uno que esté hablando de la presencia de Belsi Rodríguez como representante de Venezuela allá. Es decir, Venezuela no es un punto ni siquiera en la agenda de esta cumbre. Entonces, por eso es que hablo de legitimación y no legitimidad. Cuando me dicen es que permitir que ella entre es legitimarla, y yo la respuesta ante eso es, pues, les tengo una noticia que es aún peor. No solamente que no se trata de legitimar a alguien, sino que es una figura de un país de allá al sur del continente que sencillamente vino y no importa qué es lo que esté pasando en ese país. Lo digo por un tema de expectativas. Si esto ocurrió hoy, comencé a mediados del 2023, lo que me temo es que vamos a ver que se va a incrementar este tipo de acciones. Sí. Efectivamente, es uno de los comentarios que hay, que esto va a permitir, como quien dice, una actitud más blandende por parte de Europa hacia el régimen venezolano. Yo lo que creo es que Europa, al igual que Estados Unidos, no han aprendido a leer el contexto político, social, cultural de nuestros países. Esa es una crítica que he tenido durante años, incluyendo cuando hemos hablado de las invasiones en el Medio Oriente, acciones militares y armadas en otros países hacia la Europa del Este, etc. Pero hablando de Venezuela particularmente, las expectativas que sí tiene la Comunidad Europea o la Unión Europea es básicamente volver a sentar en la mesa a los secuestradores y a los secuestrados, es decir, al régimen venezolano y a estos representantes de no sé qué, porque al fin y al cabo ni siquiera se pueden poner de acuerdo para una primaria. Entonces, la idea del régimen, perdón, la idea de la Unión Europea está totalmente fuera de foco, es volver a sentar a esta gente, me imagino que de cara a las primarias y de cara a las elecciones del 2024. El asunto está en que esta gente tiene 20 años sentando a estos individuos y lo que han hecho es burlarse de ellos, hasta del Papa se han burlado. Que aquella vez, tú lo recordarás, lo hablamos tú y yo hace tres años ya, cuatro años ya, cuando el Papa apareció a través de su representante de medios, Pietro Parolini, apareció con una carta muy dura diciendo, mira, yo no sigo siendo parte de esta burla, se han aprovechado de nosotros como figura papal y pues sencillamente nosotros nos vamos de esta mediación. Pero años después, otra vez se vuelven a jugar la misma pelota en la misma cancha e insisto, el resultado no puede ser distinto. En síntesis, el hecho de haber permitido, Vladimir, la presencia de Delsi Rodríguez en esta cumbre, a tu juicio, ¿qué es lo que va a generar? Nada, absolutamente nada. Afortunadamente nada en términos de, a ver, porque siempre hay puntos positivos y negativos, afortunadamente nada porque en Venezuela, los venezolanos, no va a haber una consecuencia directa contra ellos sobre esta visita. Ahora, por el otro lado, lo que va a hacer es que es como, y pues muy, muy, el ejemplo va a ser muy escatológico, pero ustedes saben que los roedores, ellos suelen enviar a un roedor explorador primero, y si ese roedor vuelve, el resto comienza a acercarse donde está la comida. Y yo sé que estoy siendo bastante escatológico, por eso hablo de roedor y no le pongo otro nombre. El hecho es que lanzaron a su primer roedor de laboratorio, a ver qué pasaba, que es lo que podemos esperar, que poco a poco van a tratar de incrementar su presencia en la Unión Europea, por ejemplo, que es un, digamos, un lugar determinante, por ejemplo, para desbloquear los mil millones de dólares que están en ligotes de oro en Londres, que aunque Londres no pertenezca a la Unión Europea, es influenciada de manera directa por la Unión Europea. Entonces, estas van a ser las próximas acciones, como las veo yo. Ahora, si le hubiesen rechazado la visita a Adelce Rodríguez, hubiese pasado algo, pues tampoco. Ustedes se acordarán con... Hay bulla, quizás. Hay bulla, quizás, pero la bulla, como buena novela venezolana, y lo hemos hablado, decíamos que cada martes íbamos a hablar de un capítulo distinto. El capítulo de hoy es cómo una de las villanas de la novela es recibida por aquellos que uno pensaba que estaban en contra de la villana. Y es lo que desgraciadamente ocurre. Ahora, me parece muy interesante, siendo que las elecciones en España se van a dar en poco menos de dos semanas, en unas dos semanas, yo quiero ver, por ejemplo, cómo puede afectar ese beso efusivo por parte de Pedro Sánchez a su campaña, dándoselo a Adelce Rodríguez, el recibimiento que hubo con ella. Ahora, eso no queda... Hay una historia, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Correcto. Una historia larga. Correcto. Acuérdate de la visita que realizó a ella, a España, y bueno... Sí, no, por supuesto que hay historia, pero en medio de esa historia hay dos naciones importantes que, por supuesto, se están jugando, ¿no? En el caso, otra vez, en el caso de España, cuando ustedes van a los principales noticieros españoles y medios de comunicación, ninguno está hablando de este tema. Que si la besó, que si no la besó, que si la recibió, que si no la recibió. Nadie está hablando de este tema. Y es muy cómico, porque, o estás ahí cómico, porque, Sergio, hace apenas una semana, una semana y media, me tocó retratar acá una protesta, una huelga de hambre de la comunidad cubana en La Habana. Está el famoso Guillermo Coco Fariña, que fue un comunista toda su vida. Él luego dejó el comunismo, se dio cuenta de lo que ocurría, y ahora es un gran disidente cubano. El hombre ha estado en huelga de hambre durante semanas. De esta huelga de hambre, luego llegó hasta Miami, llegó hasta Tampa. Y la Unión Europea hace apenas una semana estaba emitiendo un comunicado, dándole el apoyo a Coco Fariña, y esto y lo otro, y las libertades. Pero una semana después te está recibiendo a la prima hermana de los Castro, ¿no? Entonces, otra vez, todo termina siendo letra muerta. No sirve para absolutamente nada. Hablando de letras muertas, Vladimir, en medio de esta cumbre se da una reunión, por cierto, en la que estuvo presente Delsi Rodríguez y Gerardo Blay, para hablar de las negociaciones de esta oposición y el régimen venezolano. Yo todavía, ojo, yo no es que sea escéptico en ese sentido, pero yo no sé qué más pueden hablar, qué más negociación pueden lograr, qué más pueden, en todo caso, porque ahí hay una insistencia muy dura por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y bueno, por supuesto, algunos representantes de Latinoamérica que están buscando, en todo caso, otro, darle, buscarle, darle un salvavidas al régimen venezolano. Pero, hablar de negociaciones, otra vez, entre los dos bandos en Venezuela, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué más? ¿Qué menos, no? Porque realmente negociación no ha habido nunca, acuerdo no ha habido nunca, y siempre lo que se ha mantenido es el control de la bota militar y la bota narcotraficante en Venezuela. Tú sabes que cuando hablamos de negociación es inevitable. Yo creo que casi todas las veces que tú me has hecho preguntas de este tipo, yo recuerdo inevitablemente a Pablo Escobar, porque el cartel de Medellín era un estado en sí mismo. Tenía la capacidad de medirse de tú a tú con el estado colombiano que estaba arrodillado. Tenían a medio país arrodillado. Y, salvando las distancias, el régimen venezolano tiene muchas similitudes al cartel de Medellín. Y yo sé que es muy serio lo que digo, pero, bueno, hay pruebas suficientes para hablar de presuntos hechos de narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? En el caso del cartel de Medellín hubo cualquier cantidad de intentos de negociación. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que con criminales no se puede negociar. No hay manera de negociar. Ustedes se recordarán, vamos a casos mucho más domésticos, de aquel José Vicente Ábalos, Rangel Ábalos, el hijo de José Vicente Arangel, metido con los supuestos líderes negativos que se habían convertido en líderes positivos de las bandas criminales de Sucre. Ahí están matando gente. Ninguno hoy en día es un letrado trabajando por el bien y el rescate de sus comunidades. No, esta gente o muchos ya aspiraron porque fueron dados de baja entre las bandas o por los policías o están presos o están delinquiendo en Perú, en Argentina y en Chile. Entonces, desgraciadamente, no hay otra manera, no hay opción alguna de negociar con criminales. No hay opción porque la única manera que tú negocies con un criminal, y siempre lo hemos dicho, es que ese criminal tú lo tengas contra la pared, atado de manos y que no tenga otra opción. Ahora, si el criminal está a sus anchas y te controla absolutamente todo y además de eso te tiene presos políticos a modo de secuestrados, entonces, ¿qué vas a negociar? ¿Qué tienes tú que ofrecer? ¿Cómo puedes tú amenazar? Si además te están recibiendo con banderines y con música de fondo en la Unión Europea. Si además el famoso bloqueo del 2019, 20, 21, 22, 23, cuatro años de supuesto bloqueo en Venezuela, y día a día te entra un Ferrari, te entra un Lamborghini, te entra un Mercedes Benz, ¿dónde está el bloqueo? Entonces, si tú hablas de cuatro años de bloqueo, si tú hablas del interinato, si tú hablas de la imposibilidad de viajar al extranjero, y nada de eso se cumple, entonces dime tú, ¿qué necesidad remota puede haber de tener que claudicar? Ahora, cuando te vas a lo doméstico, Sergio, entonces te asustas mucho más y siempre caemos en la misma, el mismo cuento del gallo pelón, ¿no? Entonces, ahora imagínense ustedes la oposición venezolana tratando de ganar unas elecciones en el 2024, cuando ni siquiera los países que tienen mayor control sobre el régimen venezolano tienen opción de incidir. Ahora, pero hay una insistencia por parte de la oposición en estas negociaciones, en sentarse a conversar. No veo cuál es la insistencia, o sea, no veo cuál es el objetivo de la insistencia. Yo creo que no pueden cerrar, ¿no? Yo creo que es un papel que se tiene que jugar. Es como cuando... Hoy estoy muy pesimista, definitivamente, pero me hiciste pensar en cuando tú vas a jugar y tú sabes que vas a perder. Pero tienes que jugar, ¿no? Tienes que salir a la cancha, no tienes opción de ganar contra ese equipo, pero bueno, tenemos que presentarnos en la cancha. Yo creo que... Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que la oposición no pierde nada haciéndolo. Claro, tiene que hacerlo, pues. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Es un papel que tiene que jugar. Si más es llamado por el presidente de Francia. Si el problema está en que eso no va a servir para nada, porque además la oposición está secuestrada también. Es lo que siempre he dicho. O sea, no solamente... Yo entiendo que muchas personas dicen, bueno, pero es que ellos están vendidos. Sí, probablemente muchos estén vendidos. Pero los que no, se montan en un avión para negociar en un tercer país, pero en Venezuela, en Caracas, en Maracaibo, en donde sea, te tienen a sus familiares asustados porque no saben qué les puede ocurrir. Entonces, digamos que no hay manera de que tú tengas libertad total para sentarte de tú a tú con estos señores y decir, bueno, ustedes están haciendo esto, esto y esto, y necesitamos llegar a una resolución. Eso es muy difícil, Sergio. Así que otra vez caemos en exactamente el mismo punto. Qué delicado, qué triste, y sea el escenario que sea, para mí sigue ganando el régimen venezolano. No hubiese aceptado la invitación de Delsi, aunque hubiese el escándalo que dices tú, ganaba el régimen. Aceptándole la invitación, gano el régimen. Una negociación de por medio, ¿qué puede ocurrir en el marco de esa negociación? Pueden quitarle la inhabilitación a varios de los políticos que se están lanzando, como yo te comentaba la semana pasada, que eso deja bien parado el régimen. Sigue estirando el chicle de la política, nos distrae un poco, y al fin y al cabo, las cuentas, hechas las sumas y las restas, sigue siendo exactamente la misma. Tú sabes que ahorita que comentas eso, luego del análisis de la semana pasada, mucha gente me comentaba, Bladie, mira, está muy pesimista últimamente. Y yo digo, bueno, yo no sé si es que esté pesimista, pero bueno, es su manera de ver las cosas, y hay que respetar, es un punto de vista que él tiene como analista, que es, además de ser periodista, pero un poco analizando lo que ocurre. ¿Crees que él es pesimista hablando? Yo no soy una persona pesimista por naturaleza, pero yo estoy pesimista. Tienen razón cuando te escriben eso. Yo estoy, el escenario que yo veo para mi país es muy malo. Y sí, tienen toda, toda, toda la razón. Basándome en la información que tengo en mis manos, yo no veo un buen panorama para Venezuela. Confío en que hay muchos venezolanos que están metiendo el pecho durísimo, que son verdaderos valientes, y yo lo he dicho, sobre todo los que están dentro del país, dentro de la oposición venezolana hay gente que está dejando el pellejo, y lo admiro, y se los he escrito, he hablado con ellos, pero el escenario es sumamente adverso. Aunque no veamos la violencia que hemos visto años atrás, ahí está, está latente. Insisto, es como cuando tú tienes una banda criminal al lado, y tú estás, ellos no te tocan, tú puedes subir las caleritas del barrio siempre que tú pagues tu peaje, y no te metas con ellos. Pero si tú les reclamas porque te están tomando, te están orinando en la calle, o te están fumando marihuana, entonces ellos se vienen contra ti. Y ese es el problema cuando vamos a, lo extrapolamos al tema del gobierno. Y sí, sí, estoy pesimista. Ya. Bueno. Ok, está bien, está bien. Mira, hace rato comentaban aquí que hay que recordar que las elecciones en España son hasta este domingo. ¡Oh, wow! Tiempo pasado muy rápido. Por cierto que en las últimas encuestas, pues iba liderando Sánchez. Sí, sí, sí. Eso es correcto. España es otra biodiversidad interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Es una biodiversidad interesantísima. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, definitivamente vamos a ver qué va a ocurrir allí. Otra vez, el español en este momento tampoco está pendiente de lo que ocurre afuera. Está pendiente de lo que ocurre en España. Los que están en contra de Sánchez dicen, no es posible el discurso que le ha manejado. Sánchez dice que la economía española va muy bien encaminada, cosa que no es cierta. Y claro, no ha estado como en los peores momentos de recesión, pero no está bien encaminada. Y ese ha sido el punto focal. En España lo que se está discutiendo en este momento tiene que ver justamente con el tema económico y es lo que va a determinar si Sánchez va a continuar o no. Mira, noticia hablando de España, noticia de ahorita, de 20, de hace minutos. La Audiencia Nacional Española ordenó a Interpol que ejecute de manera inmediata la entrega a Estados Unidos del Pollo Carvajal luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la semana pasada su último recurso y por tanto, repito, lo que es noticia a esta hora, según leo en este portal que le da el crédito a EFE, la justicia española ordena a Interpol la entrega inmediata de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos. Eso sí es un golpe muy, muy, muy duro para el régimen venezolano porque no es inmediato, pero imagínate los acuerdos a los que va a llegar, porque para mí al Pollo Carvajal no le van a dar cadena perpetua, para mí no se lo van a dar porque ese tipo va a cantar y va a cantar bien afinado en do mayor, bien afinado. Bueno, es por eso que él ha evitado justamente ser extraditado porque al final va a tener que hacerlo, va a tener que hablar. Va a tener que hacerlo, no le queda otra opción, así que a mí me encantaría meterme en esos expedientes de toda esta gente, de Carvajal, de Kliber, Alcalá, Cordones, hay tanta gente que me encantaría meterme a ver el juez Aponte Aponte también, hay mucha gente aquí adentro, el que era ex jefe del SEBIN, este señor, ya ni me acuerdo el nombre de él, hay mucha gente. Figuera. Figuera, gracias. Christopher Figuera, me encantaría ver esos expedientes porque te aseguro que lo que sí ha hecho los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos es seguir investigando. ¿A que no lo estamos viendo ahorita? No, no lo estamos viendo. Pero cuando ellos quieren actuar, finalmente actúan. Eso sí, sí me parece muy interesante porque se siguen llenando de pruebas y esas pruebas, por supuesto, van a reventar tarde o temprano, van a terminar reventando. Ya. Vladimir, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que, de hecho, me lo comentabas ayer cuando conversábamos, tocar un poco acerca de la, también, la situación interna de aquí, de Estados Unidos. Y me quería comentar acerca de que, bueno, lo que he visto también en las encuestas de Santis va palo abajo, como que él dice, ¿no? Es interesantísimo porque además de Santis arrancó, bueno, a ver, arrancó de manera atropellada porque el lanzamiento por Twitter ha sido altísimamente criticado, fue muy accidentado, fue una cosa, pues, medio altisonante, ¿no? Sin embargo, un de Santis que, por supuesto, nunca logró reducir dramáticamente la brecha con Trump, Trump siempre le ha aventajado 30 puntos porcentuales. O sea, la aventaja de Trump es incomparable. Pero, luego de la aplicación de la ley SB 1718 y tal vez algunas posturas de Santis en otros temas, se ha visto como, se ha venido a menos. No son muchos los números, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 puntos porcentuales, pero a estas alturas de la campaña, 3, 4, 5 puntos porcentuales son muy graves. Aparte de eso, cuando tú hablas de el rendimiento de campaña de Santis versus la inversión que su equipo ha lanzado, es mucho más preocupante. Les puedo poner un ejemplo. Desde que Santis se lanzó, ha logrado recoger 20 millones de dólares. De esos 20 millones ya se gastó 8. Y estamos viendo que aún metiendo 8 millones de dólares en campaña, en lo que va de lanzamiento, se ha venido abajo. No solamente eso. Había contratado a una maquinaria electoral importante de campaña y ha tenido que comenzar a despedir a personas que están con él. Entonces, ¿cuál es el escenario que estamos manejando nosotros? Porque hemos estado tratando de entender la realidad de la, que es muy temprano, pero del lado republicano. Trump va a seguir creciendo y es lo que se ve. Cada vez que se habla de Trump, incluso se habla en contra de él, él sigue subiendo. Habrá que esperar a ver qué va a ocurrir con el tema judicial. Si Trump llega a tener aquí dos escenarios, si Trump llega a tener un problema que lo imposibilite, que hasta ahora no existe, ni por constitución que lo inhabilite, pero que lo imposibilite para poder ejercer como precandidato, pareciera que, cuidado, y si una tercera figura dentro del Partido Republicano sería entonces la que finalmente compitiera contra los demócratas y no necesariamente Ron DeSantis. Es bien interesante porque tenemos una línea con todo el resto de los candidatos, Mike Pence, Nicky Hall, y todos los demás siguen iguales. Ellos no han subido y ellos están muy lejos de DeSantis. Pero si tú quitas a DeSantis del escenario y tú metes a uno de ellos, probablemente esa persona pueda tener un empuje mucho mayor en términos de tendencia electoral. Así que no todo está cantado. Hace apenas un mes atrás pensábamos que todo estaba cantado al Partido Republicano y que el problema estaba del lado demócrata. Hoy no estamos tan seguros. Pareciera que la cosa se está enredando para los republicanos también. Y ahora estamos hablando de incertidumbre en ambos lados de la cuerda. Sí. Te pregunté que cómo va el alcalde de Miami. Tienen menos posibilidades que... Bueno, ese debe ir a esta hora en un trancón en la 75, ¿no? Es la calle allá abajo en Miami. En la 95. Debe estar metido en un trancón. En la 95. Debe estar en un trancón. No, Francis Suárez lo único que está haciendo es cultivando para un futuro. Yo creo que ni siquiera él piensa que él puede llegar a ser presidente ni en el futuro. Pero tal vez está cultivando un nombre como para gobernador. Porque él tal vez está cultivando su nombre político como para ser gobernador. No quiere decir que él no pueda ser presidente. Él puede todo. Todo aquel que sea ciudadano americano que haya nacido aquí puede serlo. Pero en términos reales tiene figuras como Marco Rubio. Tiene figuras que son de origen hispano que han intentado y que han tenido mucho más fuerza que él y tampoco lo han logrado. No quiere decir que no lo vaya a lograr. Pero lo que entiendo sobre su figura es que él lo que está jugando es a tener mayor relevancia dentro del estado de la Florida, no fuera. Ustedes salen y le preguntan a cualquier persona en cualquier otro estado quién es Francis Suárez y seguramente absolutamente nadie sepa quién es él. Sí. Bueno, Vladimir, te agradezco como siempre esta conversación de todos los martes. Un fuerte abrazo. Gracias por este análisis. No es pesimista, es realista, decía la gente por aquí. Pero él dice que sí, que hay algo de pesimismo en todo esto. Pero bueno, ya veremos cómo pasa, cómo van dándose las cosas y ver si ese punto de vista te cambia. Así es. Vamos a ver. Ojalá que cambie, por supuesto que sí. Fuerte abrazo. Y gracias, Vladimir. Gracias. Un fuerte abrazo. Para ti, Sergio. Igual para ti. Que Dios me lo bendiga. Feliz día. One.